Ahí lo ven en pantalla, nuestro video world gigante, Luciano Ahuel, listo y dispuesto para conversar con todos somos técnicos. Luli, qué gusto que estés con nosotros, queremos de verdad preguntarte varias cosas, porque bueno, no sé si estabas conectado ya, pero estuvimos analizando las llegadas, las salidas de Unión La Calera. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo estás tú con tu regreso a Chile? ¿Qué sientes ya preparándote para lo que se viene para el torneo 2024 acá en el fútbol chileno? Bueno, primero buenas tardes de nuevo para todos, para mí también es un placer saludarlos y volver a charlar con todos ustedes. Lo escuché un poquito ahí, estaban ahí por ahí armando un poquito el equipo, espero que me hayan puesto dentro del once, ¿no? Sí, 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 estaba, estaba. Sí, sí, ah bueno, bueno, me quedo tranquilo entonces. Pero ¿había alguna duda ahí con la posición con César Pérez? Sí, bueno, sí, sí, César se incorporó justo la semana, la semana pasada, ya con el correr de la semana. La verdad que es un chico que tiene unas condiciones y un futuro bárbaro. Así que la verdad que nos viene muy bien. Y bueno, ahí estábamos analizando eso, el técnico, donde por ahí puedo cumplir la mejor función y serle útil obviamente al equipo. Pero bueno, no va a variar mucho de lo que he hecho siempre, de lo que hice durante toda mi carrera. Va a depender un poco más del sistema que utilicemos, del esquema y ahí acomodarme a esa función. Pero la verdad que muy contento de esta vuelta al país y al torneo chileno. ¿Cómo se gesta tu llegada a la calera? Bueno, la verdad que a fin de año había terminado el contrato allá en el Instituto de Córdoba, donde había estado los últimos seis meses. Y bueno, me llamaron de acá del club, un poco interiorizándose por mi situación y comentándome el proyecto que tenían como club y sobre todo a lo que querían aspirar, a lo que querían formar, el perfil de jugadores por ahí que estaban intentando contratar para llevarlo a cabo. Y la verdad que me gustó, me interesó, era obviamente volver al país, volver a un lugar donde me fue muy bien y donde la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, sobre todo la familia también estuvo muy cómoda y muy contenta. Entonces se dio un poco por ese lado, después charlando un poco con el técnico, Omar Fernández, me comentó también un poco de su idea que tenía y eso me sedujo también. Entonces se dieron muchos condimentos que puedan hacer que acepte la propuesta y bueno, embarcarme de nuevo en este lindo desafío que bueno, obviamente los he escuchado un poquito y es cierto que no es lo normal por ahí empezar un proceso como hemos empezado sin casi jugadores. Se han ido la mayoría, arrancamos el 7 de enero, éramos siete profesionales. Entonces es un proceso que se forma de cero, es lindo, la verdad, porque seduce mucho, pero a la vez lleva su tiempo como bueno, ahí todos sabrán de conformar un equipo y de conformar una plantilla tan amplia como la que estamos empezando a tener. Hola Luciano, gusto de saludarte, Juvenal por acá. ¿Cristiano le dijiste, Juan? Hola Juvenal, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cristiano le dijiste? No, Luciano. Luciano, Luciano. Pégate la limpieza. Oye, Pucha, es imposible no vincularte con los grandes años que tuvo la Católica, donde tu rendimiento estuvo seguramente para ti dentro de los mejores que tuviste en tu carrera. Yo diría que con los años, cuando uno está cerca de retirarse, disfruta más que cuando es más jovencito, porque cuando es más joven como que le quedan muchos años todavía. ¿Qué te moviliza hoy? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué hizo que dijeras, me voy a unir en la calera, quiero seguir jugando, quiero seguir dentro de la cancha? ¿Qué es lo que te moviliza hoy, Luciano? La señora lo mandó. Bueno. Grande, Vichy. Bueno, Juvenal, primero un gusto charlar nuevamente. La verdad que lo que me motiva es, siempre lo que me motivó a lo largo de mi carrera fue competir. O sea, eso es lo que me apasiona y lo que me gusta. Y sobre todo estos desafíos donde, en mi caso, me hicieron muy parte, más allá de obviamente que lo principal es lo futbolístico. También te llaman con una idea de lo extra futbolístico, de darle seriedad, de aportarle profesionalismo, aportarle un montón de cosas, por ejemplo, que fui gestando en mi carrera y que también está buenísimo que te intenten hacer parte de ese lado. Pero la realidad es que lo que a mí me apasiona es jugar a la pelota, me apasiona esto de competir, esto de formar unos proyectos. También el desafío, como decís, de venir a un club nuevo, de dejar atrás un poco lo que fue ese hermoso paso por Católica, donde voy a recordar siempre y voy a estar siempre agradecido con el club y siempre va a estar en mi corazón. Pero hoy es un proceso nuevo, entonces es un desafío enorme. Eso es el lado de lo deportivo, eso es lo que más me motiva. Y después, el lado familiar también, obviamente, que tiene un condimento muy grande porque, bueno, ya saben, pero mi hija nació acá, pasó gran parte de su vida acá en el país y la verdad que fuimos muy felices y también por ese lado era volver al país donde nos han recibido también, nos han tratado también y donde mi hija también fue feliz. Entonces reunía muchos condimentos para aceptarla sin dudarlo. A ver, ¿qué puedo decir, Luri Agüet? Me mintió porque nunca me llegó la camiseta de Racing, pero fue campeón en Racing 2014 después de 13 años. Con mi hijo somos hinchos de Racing, así que te agradecemos siempre porque somos tan pocas veces campeón. Y uno de los... Ahora te traje un amigo a ver si te da la camiseta a él. ¿Gabe, Auche? Ahí tiene un poquito más de peso. Claro, tiene más valores. Decíle, Auche, que me pague la plata que me debe, mejor. ¿Ah, sí? No. Que pague camiseta, Dichi. Mandale un beso acá. Estamos iguales porque a mí también me debe. Ah, bueno. Para hacer un negocio. Para mí, uno de los jugadores que no debió haberse ido de Católica nunca. Eso lo sigo sosteniendo. Hay un antes y un después de Luli. Pero, Luli, ahora en este nuevo desafío, dijiste, la competencia, ya la familia también tira, tiene su opinión, los hijos. A mí me pasó. Yo vine por un año y cuando me quise ir, mi mujer me dijo, anda tranquilo, mandame la plata que yo me quedo. Entonces, uno ya va pensando en otras cosas, además de lo competitivo. Pero este modelo que tiene este año es bastante diferente a otros, ¿no? Muchos jugadores experimentados, muchos jugadores con buen nombre. Y creo yo que están apuntando más que a mostrar jugadores a hacer un campeonato interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Es cierto lo que decís. Por eso, bueno, primero que nos complicaría mucho este proceso que estamos iniciando y toda la planificación que se fue haciendo. Sí, por ahí sí se echa para atrás el tema extranjero y cómo se está hablando. Se armó un proyecto, como decís, de jugadores con una trayectoria y por ahí una jerarquía. Para competir realmente y para hacer algo importante, para tratar de dar ese saltito que por ahí es lo que está buscando el club. También tenemos el desafío internacional con Everton para ver si podemos meternos a una sudamericana. que para el club es algo que tiene mucho valor. Pero sobre todo se formó un proyecto y algo que se lleva a cabo teniendo en cuenta esto de los ex extranjeros, de que puedan estar en cancha, de que aporten lo suyo. Y después, bueno, obviamente, ojalá que se pueda quedar César, está Esteban Valencia, está Cavalleri. Hay muchos chicos también que por ahí, de la cantera y de cadetes, que se están sumando a hacer sus primeras armas y eso está bueno. Me parece que el proyecto va un poco por ese lado. Es la idea de dar ese saltito, de competir, como lo ha hecho quizás en 2020, que lo peleamos con Católica y estuvimos ahí hasta lo último. Me parece que va por ese lado el proyecto y el proceso que estamos iniciando. Así que vamos a ir un poco por ese lado. Queremos afianzarnos, queremos formar un equipo nuevo, pero sobre todo teniendo en cuenta que la idea está en el primer puesto. Luciano Altobi, por acá, un gusto. Hola, Toby, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién hablábamos de lo difícil que es cuando se van muchos jugadores y llegan demasiados jugadores de poder darle una idea y armar un equipo. Pero es un poco lo que habla Claudio, que llegaron muchos jugadores de experiencia, de nombre, y ¿se hace más fácil armar el equipo y poder pelear el campeonato? Fácil no. Fácil no se hace porque esas piezas tienen que ensamblarse y tenemos que jugar juntos, que por ahí ese proceso lleva un tiempito. Sobre todo cuando, como decís y como te comentaba al principio, empezamos con siete profesionales el 7 de enero. No es algo normal. Y después muchos chicos de cadetes. Pero el proyecto deportivo apunta a eso. Apunta a que, bueno, cuando se llevó a cabo la primera reunión y decretaron que había seis extranjeros en cancha, armó ese el proyecto para eso. Empezar a, precisamente, a que le den esa jerarquía al equipo, a que puedan estar en cancha, a que puedan aportar, a que podamos hacernos fuertes desde ahí, a que el técnico cuente con esos jugadores que eligió él y que cree que le pueden dar mucho. Creo que la mayoría entienden y saben de los que hemos llegado, lo que es lo que es pelear en un torneo, lo que es salir campeón, y eso sí ayuda, Toby. Pero después ensamblarlo, como sabrás, cuesta muchísimo más. Y estamos en ese proceso, recién el fin de semana fue el tercer amistoso que jugábamos y el primero de 90 minutos. Entonces, hay que darle rodaje, hay que darle funcionamiento para sentirnos cada vez mejor y para que el equipo esté cada vez más fino. Pero todavía estamos en ese proceso de formación. Claro, Calera no juega esta semana, le da una semana más de preparación. Tienen que ir a Copa Sudamericana, un partido único. Nico Luciano, ¿cómo estás? Pero te quería preguntar por Católica. Tu salida de Católica significa que los cruzados dejan de ganar título y entran en una etapa muy compleja que ha durado ya dos años. Te quiero preguntar por cómo ves lo que ha pasado en Lucena en términos generales, pero te quería preguntar además por un caso en particular que tú conociste muy bien, que es el de Nacho Sabedera, que pintaba de verdad como un jugador seleccionable y como una de las grandes cartas del fútbol chileno. Y finalmente tuvo que irse a Rusia. ¿Cómo ves lo de Lucena y lo de Sabedera específicamente? Bueno, primero, obviamente, después de un proceso tan exitoso que hemos tenido a nivel nacional con Católica, lógicamente, que al irnos varios jugadores que hemos estado siempre en ese proceso y que hemos sido importantes, obviamente que iba a tener su repercusión, sus consecuencias. No iba a ser fácil el post. Creo que eso un poco internamente estaba claro, pero más que nada porque, bueno, a lo largo de esto yo estuve cinco años y medio y casi los jugadores se liban poquitos y llegaban uno o dos jugadores y se adaptaban a un grupo que ya venía, que era el ganador y que le transmitía eso y que se adaptaban rápido. Y claro, cuando se van ciertas piezas que en ese andamiaje y en esos años han sido clave, no es fácil reinventarse en ese sentido. Y era lógico que por ahí se iba a sentir un poco. Pero después, con respecto a lo otro que me decís de Nacho, yo sigo teniendo plena seguridad, plena confianza en que este paso que dio le va a venir bien, le va a venir bien la competencia. Ojalá que pueda tener su chance también en la selección nacional. Es un jugador joven, donde a su edad no es fácil que haya logrado lo que logró, que haya jugado una cantidad de partidos también internacionales que ha jugado. Quizás no pudo dar eso que tanto esperaban todos, quizás porque se pidió en demasía y cuando salen los chicos se piden enseguida muchísimo. Bueno, ahora está pasando un poco, no sé si van a coincidir, pero con César, con Pérez. Hace cinco o seis meses, por lo que yo veo, se está hablando del chico, de que se va, que se queda, de que tiene que ir a la selección, de que está en su... Y es difícil también manejar esa cabeza tan joven, cargarlo tanto de estas presiones, que no huelen un poco, no es fácil. La verdad que no es fácil, hay que entender, hay que ayudarlos, hay que estar cerca. Y a Nacho le pasó un poco eso, en ese sentido también. Veía que por ahí los compañeros se iban yendo y seguía estando acá y seguía compitiendo. Y esto es todo un proceso que no es normal, que no es fácil y que a veces depende mucho de la forma de ser, de la personalidad que tenga. Pero yo no tengo dudas que Nacho va a seguir compitiendo por un lugar y ojalá le pueda dar a la roja y pueda hacer un aporte. Yo realmente espero eso y ahora obviamente con esto de César espero lo mismo. Espero que pueda también dar ese salto cuando le toque y que esté preparado y que ya llegue mejor formado y que no tenga tantos altibajos cuando le toque estar ahí. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo saludarte. ¿Tú estás nacionalizado? ¿Estás con los trámites o ya salió la nacionalización como chileno? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ya salió. Cuando llegué acá ya estaba el proceso casi finalizado. Y esos primeros días cuando me tocó estar acá ya se formalizó, ya tengo la nacionalidad. Obviamente muy agradecido y muy contento por que haya salido. Y como te decía, porque la verdad que me han tratado de maravilla. Es un país que me han recibido muy bien y estoy muy feliz y muy contento de haber obtenido la nacionalidad. Muy bien. O sea, ya puede hablar con el Po, el Hueón, todos los chilenismos. Todo lo que me fueron enseñando. No seas ordinario. Perdón, perdón. Luciano, ¿qué dijo? Marcelo, vamos a tomar la once. Ya toma la once, no la merienda. No es la merienda ya, ya no es la merienda, pero no voy a decir lo otro. Lo que te quería preguntar, después de un año ya de tu salida de Católica, que fue a fin de 2022, dándole vueltas, fuiste a Argentina, estuviste una temporada, ¿te dolió? ¿Te hubiese gustado seguir al final, haber seguido en este proceso de la Universidad Católica? ¿Fue salida dolorosa al final, ya un año después, hablando bastante tiempo después de esa salida? No, como lo comenté en su momento, fue obviamente triste, porque me iba de un club donde había sido muy feliz, donde me habían tratado muy bien, donde mi familia se sintió parte y la verdad que fue un proceso hermoso, donde la verdad no esperábamos tanto que nos vaya tan bien y haber logrado tantas cosas. Pero fue un proceso que lo decidí yo, entonces, en ese momento fue un poco porque ya había pasado cinco años y medio en el club, había pasado de todo, como ya saben, desde el fallecimiento de mi viejo, el nacimiento de la nena, problemas de corazón, altos y bajos en el club, nos tocó, bueno, nos tocó festejar muchos campeonatos, competir en eventos, fueron cinco años y medio de un desgaste, la verdad, grandísimo, y de obviamente donde todo ese proceso lo pasé con mi señora, con mi hija, pero lejos de los míos, lejos de la familia, lejos de los amigos, y la verdad que se hacía duro, entonces la decisión fue un poco por ese lado, el club obviamente que quería seguir contando conmigo, siempre me manifestaron el deseo de que siga, pero pasó un poco la decisión por mí, de irme, de estar un poco cerca de los afectos, de estar un poco cerca de la familia, de estar un poco cerca de los amigos y retomar ese vínculo que en cinco años y medio la verdad que lo tenía un poco lejos y que había pasado situaciones sobre todo complicadas a nivel familiar y a nivel personal que por ahí me hacían estar lejos. Y perdona, y ahora como chileno, si el Tati tiene un año más, la rompe en la galera y te llama. Ya veremos, ya veremos, acá tengo un proceso, tengo un proceso, me contrataron por dos años para un proceso que estamos llevando a cabo y que como me pasó en Católica, di mi palabra y yo soy, ya saben, pero soy leal a eso, soy leal a cumplir con lo que uno va charlando, me gusta también que cumplan obviamente con lo que fuimos hablando y se inicia un proceso nuevo y la verdad estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de este desafío y ver si podemos construir algo lindo. Veremos a ver si somos capaces y si podemos lograr ese gran equipo que por ahí tenemos en mente, pero todo de a poco. Luciano, un gusto en saludarte. Tú tuviste mucho tiempo en un club netamente formador como Católica, hoy día en un club netamente comprador y vendedor como es Unión La Calera y en tu experiencia, tu conocimiento del fútbol chileno, ¿cómo ves el tema, que lo nombraste recién, el tema formativo? Bueno, tú sabrás que no nos ha ido muy bien en el último tiempo, tenemos ciertos problemas y quería ver tu opinión ya que pasaste de un club a otro con modelos distintos y que obviamente tienen una repercusión al final en el fútbol chileno. Sí, sí, bueno, como decís, va un poco todo de la mano. Yo lo escuchaba un poco, creo que en estos días dio una nota Chelo Díaz que la verdad que fue muy claro y estuvo muy bueno a lo que apuntó y a lo que dijo. Porque acá hoy, relacionado a lo que decís, está hablando del tema del cupo de extranjeros y de que eso quizás limita al nacional y que le quita lugar y espacio y que después empiezan con la formación para llegar a La Roja y demás. y la verdad que en mi caso, cuando llegué, yo sabía que estaba ocupando un lugar, que estaba ocupando un cupo, que tenía que hacer el doble y me parece que eso pasa cuando se llega. Como extranjero intentás eso, intentás dar una gran imagen o al menos destacar porque sabés que estás ocupando un lugar y te están dando un lugar para intentar formar, por ahí con lo que uno tiene de trayectoria y demás, intentar formar a los juveniles o a los cadetes de acá. Me parece que en eso se está equivocando un poco el foco y no se está, a mi entender obviamente, no se está poniendo la visual donde quizás debería ser que sería apuntar a darle mejor infraestructura, apuntar a darle más herramientas a los cadetes, a invertir ahí realmente, invertir no a cuenta gotas, sino que sea realmente, porque la verdad que hay una clase y una calidad de jugadores muy buenos, pero claro, necesitan cuando llegan al primer equipo, necesitan casi un año para ponerse a tono y para empezar a competir. Y es muchísimo, es muchísimo. Bueno, ahí la mayoría son técnicos y saben que quizás cuando estás en una primera división, cuando llegan los chicos, quizás serán dos o tres meses que se adapten, que se pongan por ahí un poquito más a tono en lo físico, pero que ya estén para competir por el lugar. Y acá ese proceso quizás es un poco más largo. ¿Por qué? Porque obviamente saltan de las juveniles, no tienen tampoco un torneo de reserva como quizás se tiene en Argentina o en otros lugares donde tienen ese roce y esa competencia que los hace, es el pasito previo a estar en un plantel de primera división. Entonces eso tampoco lo tienen. Creo que por ahí sumando torneos, sumando competencia, que jueguen muchísimo más los chicos de lo que juegan, pero sobre todo en la parte de inversión y en la parte de formación, me parece que ahí, a mí a entender, siendo respetuoso, está, me parece la clave. Che, Luciano, hagamos un ejercicio. Mirá, en dos años termina tu contrato y en dos años se me ocurre dirigir, cosa que no creo, pero vamos a hacer el ejercicio para ver si nos sirve. Te digo, Luciano, necesito gente que me ayude. ¿Te animás a ayudarme o me decís, Vichy, la verdad, prefiero esperar, me voy a arrancar solo o no me interesa ser entrenador? ¿Cuál sería tu respuesta? No, la verdad que sería muy lindo. Creo que me parece, por lo que he visto, por comentarios, por gente, amigos que he tenido que se han retirado y han dado ese paso, me parece que el paso previo es lo que vos decís, es estar con alguien que ya tenga su roce, que te vaya aplicando, que te vaya interiorizando, de lo que es ser técnico, de cuando pasás del otro lado, cómo se ve, porque imagino que cambia totalmente la visual y que tenés que empezar a pensar por 25, 30 jugadores, 30 personalidades distintas y que debe ser complicado, Vichy. Entonces, me parece que el paso previo es estar al lado de alguien que te ayude en ese proceso, que veas cómo es la formación, qué son las decisiones que tenés que tomar, que te equivoques también, pero no estando al frente, sino viendo cómo son los manejos y después me parece pegar ese salto. Me gustaría, obviamente, en el futuro dirigir, pero me parece que ese paso previo es clave. No sé si coinciden o no, pero me parece que es un paso que hay que dar antes de tirarse a dirigir. La respuesta es cuánto hay, Luli. Es más fácil. Sí. Esa es la respuesta dos. Esa es la respuesta dos. Es ayudantía. En esa manera, ¿alguien ha hecho una chuchada? Ah, ¿cuántos argentinos hay? Y somos varios, somos varios, pero bueno. ¿Él es chileno, Álvaro? Creo que se impone... Claro, yo ahora estoy de otro lado. Pero a ver, ¿se toma mate o ulpo en el camarín? Mate. No, mate, mate. Cocha. Se toma mate. Pero, escúchame, en el plantel de Católica también tomaba el 90% mate. ¿Quién hace los asados en Calena? Y todavía no encontramos lugar para empezar a hacerlo, pero me parece que Gaby Auche puede ser uno. Pero hay varios, ¿viste? Ya son gente grande, la mayoría, entonces hay experiencia. Si Auche hace el asado, estamos al horno con papá. ¿Puedo decir? Sí. Luciano, ¿qué haces mañana? ¿Seguís enamorado de tu señora? Sí. Todos los días, todos los días. Madre de mi hija, pero todos los días. Ahí hay un romántico, ahí hay un hombre romántico. ¿Cómo te vas a quedar bien, eh? Escuchame, Gaby. Sí, muy bien, muy bien. ¿Vas a ir a cenar? Sí, sí, seguramente, seguramente. Manda flores, bicho. Te está viendo ahora, te está viendo. Lleva desayuno a la cama. Sí, flores hay que mandar. Si algo me enseñó mi viejo es eso. Mi viejo laburaba en el taxi, entonces no había mucha plata, pero siempre una flor para mis hermanas y para mi vieja siempre traía. Sí, así que eso es algo que quedó. Aprendan acá en el panel, aprendan. Exactamente. No, Luciano, lo que dice es interesante, porque si hay una ciudad fácil para perderse es donde nació Luciano, porque son números y son todas diagonales. O sea, el que vas de Buenos Aires ahí, yo llego a la cancha de gimnasia o de estudiante, ahí a la uno, al zoológico, y de ahí ya me pierdo. ¿Tu viejo era el tanchero ahí en La Plata, no? Sí, 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 taxista, sí, toda la vida ahí en La Plata, así que... ¿Conocedor? Sí, sí, conocedor y a la vez, imagínate los estrés que se pegaba. Luciano, cuando se suspende el partido de la Calera Universidad Católica, ¿qué sentiste? ¿Se suspendió? Sí. Sí, por eso, cuando se suspende. Se suspendió, sí. Cuando se suspendió. También se suspenden los sentimientos. Cuando se suspendió el partido, ¿qué sentiste? A ver, esto en base a la contingencia, claramente, se entiende que el partido no puede jugarse. Sí, sí, lógicamente. Pero te lo pregunto por el rival, ¿no? Es hacer su debut oficial contra Católica. Pero una semana más de trabajo tiene, con tanto jugador que llegó. Sí, 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 es todo, es todo lo que están diciendo. Primero, obviamente, entendiendo la situación, entendiendo que es un momento complejo acá en la quinta región, y que, la verdad, hay mucha gente que la pasó mal y que la sigue pasando mal y, obviamente, necesitan de muchísima ayuda y estar ahí. Y, bueno, junto con el club estuvimos muy pendientes de eso y tratando de colaborar en lo que se pueda. Mucho, mucha gente, el plantel y, sobre todo, el staff han salido un poco repercutidos con eso. Y, bueno, estuvimos ahí cerca, eso lo primero. Y después, obviamente, cuando salió el trictura, imagínate, la familia, los amigos, la misma gente católica, todos. Pero, pucha, justo era el primer partido contra ellos. Pero, bueno, nada, se dio así, se dio que por ahí se suspenda. Me parece que a nosotros, en ese sentido, nos viene bien por esto que están hablando, de necesitar minutos, de necesitar seguir conociéndonos, de seguir por este proceso de encontrarnos como equipo, de sumar muchos minutos de fútbol, que es lo que más necesitamos. Y me parece que Católica tampoco le vino mal, porque tenía lesionado y me parece que lo quieren recuperar. Entonces, creo que ninguno está de gusto, pero sí que esperemos que sí que empiece el fútbol chileno, que es lo que esperamos todos. Pero, bueno, en este caso a nosotros nos toca esperar por una contingencia mayor, pero esperemos que sí que arranque. Tú tuviste una cirugía coronaria, ¿no? Sí. ¿Eso fue año 2022, si mal no recuerdo? Al principio de 2022, sí. ¿Cómo estás de eso? Me imagino que ya totalmente de alta, cada cierto tiempo te tienes que controlar. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, cuando volví, la verdad que muy bien en ese sentido. No tuve ningún inconveniente, era algo que obviamente que me preocupaba y nos preocupaba a todos, pero la verdad que no tuve ningún otro inconveniente. Sí, sí, me tengo que hacer cada un año o cada seis meses controles. Y, bueno, ahora cuando llegué al club, me hice los controles de rutina. Bueno, obviamente con los médicos que me habían atendido acá y que me habían tratado también. Volví a salir todo bien, que eso fue un alivio. Pero, bueno, obviamente hay cambios físicamente y, bueno, por ahí con las pastillas que tengo que tomar y un montón de cosas que me haya tenido que adaptar en este tiempo y que haya sido un proceso que lo tuve que hacer. Pero sí que, por suerte, no tuve ningún otro inconveniente, más allá de estas secuelas que obviamente te dejan lo que tuve. Perfecto. Lulia, la verdad que ha sido una conversación muy grata contigo. Hablamos de todo. Estamos muy felices que estés nuevamente en el fútbol chileno. Esperamos que te vaya muy bien, que sea un año de muchos éxitos para ti y tu familia. Qué bueno que seas chileno también, que tu hija haya nacido acá y qué bueno saber que tu familia se siente muy cómoda en nuestro país. Te mandamos un abrazo y mucho éxito para este 2024. Bueno, un gusto volver a charlar con ustedes. La verdad que es una linda nota y seguramente durante el año lo repetiremos. Les deseo muchos éxitos y gracias por el cariño y, bueno, por los buenos deseos. Un abrazo grande. Buena la polera, ¿eh? Sí, sí. Buenos labios. Ojo que el Toby pone nota. Sí. Ojo. Toby, ¿está bien o no? Sí. Un siete ese, ¿eh? De la época de Juvenal. Todo ese dibujo. Me gustó cuando se levantó la polera. ¿Sale el pasito o no? Rolinga. Saludos a Gaby. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos.